Vivo, rompe el silencio el americano. Detrás de Logan está el narco. Logan está en corrientes. Bien, estamos en comunicación con el americano. Gracias por atendernos, gracias por seguir ahí, gracias por estar. Vos decís, Logan está en corrientes. Y decís, está. ¿Para vos está vivo? ¿Para vos? Estamos con Nicolás, ahí está. Tengo grandes esperanzas de que esté vivo. No lo puedo determinar, obviamente. Vos decís que no está vivo o que está vivo. ¿Qué crees vos? No, tengo grandes esperanzas y creo que está vivo. Va a depender de la negociación o de esta relación medios de poder con narcotráfico. Y espero que actúen, no se le puede pedir conciencia a ninguno de los dos, pero espero que actúen ante un caso tan delicado que lo están mirando más de 40 millones de personas que actúen con, por lo menos, inteligencia criminal. Bien. ¿Y qué crees que va a pasar de acá en adelante con respecto a la búsqueda de Logan? Nosotros brindamos información específica de dónde podría encontrarse, lo tiene el juzgado. Me parece que se hizo absolutamente todo mal desde el comienzo en la búsqueda de Logan. Sí. Como saben todos, no hay nada que pueda aportar. Pero bueno, hay lugares específicos que buscar, que la justicia está al tanto y creo que esos son los lugares donde deben poner mayor énfasis. Nicolás, ¿y qué documentación es la que vos podés aportar? No en sí, yo entendí, para esclarecer la causa Logan, pero sí para demostrar que como con Logan, con cualquier otro chico o persona, podría ser muy fácil salir de la Argentina. Documentación no, yo hice principalmente una cámara punta en frontera, planteando un caso de tráfico. Bueno, esto lo voy a ver con mis abogados para ver cómo le hago sobre un marco legal y lo planteamos con la justicia. Y también para que los argentinos sepan cómo es tan fácil poder sacar personas del país. Bien, Fede, ¿por qué el americano con el que estamos hablando es tan importante en la causa? ¿Qué dice la causa con respecto a la presencia o a la investigación que hace el americano? No, él está imputado. ¿Por qué? Él está imputado de la causa por una situación de una resistencia a la autoridad que, bueno, que él nos ha contado en otro momento de la nota. Que él lo va a contar en la justicia que fue lo sucedido, el momento del hotel, el momento de la Udelina, el momento de Macarena y el momento de Camila. Algo muy puntual que, bueno, que Nicolás lo va a contar a la justicia. Él ha aparecido en diferentes momentos, ha hablado con diferentes protagonistas y es alguien que ha caminado 9 de julio y que, por lo que él dice, lo entiende. Eso es la figura del americano dentro de la causa, solamente una imputación. Y él entiende que tiene información para aportar. Ahora bien, Nicolás, entendemos que esa información, ¿alguien te la va a recibir? No, esa información ya fue enviada por otros medios porque obviamente no tengo acceso a la justicia. Ya la tienen hace tiempo y creo que quizás marcó un poco la investigación o centró el análisis específico en lo que era la hipótesis del narcotráfico. Y en esa hipótesis del narcotráfico, ¿lo han es utilizado como un vuelto o lo agarraron justo cuando había desaparecido y ahí aprovecharon? No, yo creo que el LOAN es el botín, es la forma de negociación con la cual el narcotráfico negocia con el poder. Sí, eso es más frecuente de lo que vemos o de lo que no vemos, Nicolás, porque yo te digo que me muestro sorprendida por esto. Digo, ¿es más frecuente de lo que se ve en los medios que se utilicen a los chicos como moneda de cambio para esto, para presionar, para mandar mensajes? No sé si es frecuente aquí, sí es frecuente en muchos países donde opera el narcotráfico y quizás es un poco que la Argentina está empezando a implementar. Como sabemos hace años, Rosario no era lo que Rosario es ahora. situaciones que pasan en Rosario, como ustedes bien contaron, o en otro programa pasaban en México hace 15 años. Hoy México está a otro nivel de accionar del narcotráfico y parece que Santa Fe lo está implementando. A ver, esto tiene una relación directa en cuanto a los carteles, ¿no? No es que uno se copie del otro, es una bajada transversal de norte a sur en cuanto a hegemonía de poderes en cuanto al narcotráfico, ¿no? Algo que quiero traer, yo no soy investigador de narcotráfico y tampoco de trata. Quizás mi conocimiento es más de trata y me hubiese encantado que sea un caso de trata. Pero bueno, sé cómo empezaron a operar estos grupos hace algunos años y, bueno, el link viene de esa mano, ¿no? Claro, viene por ese lado. Correcto. Bien. Doctor De Vargas, esto tiene que ver también con un vuelto para usted. ¿Un chico puede ser un vuelto en una cuestión narco? Sí, obviamente, puede ser un vuelto. En su momento hasta supuestamente el hijo de un presidente fue un vuelto narco. Bueno, entonces, a mí lo que me está llamando la atención ahora es como que tenemos dos bandos, ¿no? Hay un bando, el de Codazzi, que conviene decir que él está muerto, que Llegan está muerto, y otros que está vivo. Creo que hay que averiguar bien eso que decía Nicolás recién, por qué, o la abogada de Camila, no Nicolás, de por qué está afirmando que está muerto, porque alejaría el poder. O sea, si Llegan murió en los primeros días, quiere decir que todo lo que viene después, en tiempo de desaparición, no es imputable a agentes del poder. Ahora, si se muere el primer día, lo que complica es lo que están detenidos. Ahora, si es al revés, si es la de trata, se aleja un poco la de los detenidos y acerca más al poder. Y sobre los, digo, Néstor, sobre los detenidos, que ya estamos pasados de días, ¿qué va a pasar con ellos en los próximos días? Porque hay hipótesis que ya para algunos no va a poder mantenerlos en detención. Sí, pero hay una regla no escrita en el Poder Judicial, que es que nadie mantiene 60 días detenido a una persona para luego dictarle una falta de mérito y dejarla en libertad. Si un juez supiera que no tiene elementos para mantener preso a una persona que está detenida, rápidamente resuelve la situación. Lo llamativo acá es que los propios abogados defensores no están exigiendo que se resuelva ya la situación procesal, que está largamente excedida en el tiempo. Bien, ahora, Fede, ¿cuál es la pista narco? ¿Qué es lo que se investiga cuando se habla de la pista narco? Un poco, Nicolás, nos adentraba en un tema que nosotros ya lo teníamos resuelto como información de hoy por la tarde, de entender quizás otra vertiente u otra hipótesis de la causa y en donde aparecen otros personajes, pero el punto conexo es la jueza en cuestión. Acá tenemos la pista narco, pero lo que vamos a empezar a desarrollar son estos recortes de diario en realidad, obviamente, de las páginas web, en donde pusimos la misma noticia, pero en diferentes portales, porque te queremos mostrar que es una noticia que ha impactado a lo largo de la Argentina y más allá que tenga 15, 16, 17, fue un operativo previo, hablo de la fecha, a la desaparición de Londres. Desarticularon una banda narco que era comandada desde una cárcel. Esto es una banda narco que, según la investigación de la jueza, estaba liderada por Cabeza López. El vínculo era su hija que la llamaron y la detuvieron y había una especie de venta de narcomenudeo y call center dentro de la cárcel de Chaco. Es decir, delinquiendo dentro de la cárcel, vender droga dentro de la cárcel, algo que se paga con mucho dinero. Ahí tenés un punto. De ese punto se disparan dos hipótesis. ¿Es Loan una vendetta bien narco por haberse metido con la hija de alguien vinculada con el narcotráfico? Vertiente 2. ¿Alguien le entrega la información a Cabeza López sobre el paradero y la situación de Loan, sea cual sea, por una cuestión de devolución de favor? Y es Cabeza López quien dice, bueno, yo tuve este lío. Está mi hija metida en el medio. Negociemos. Yo te digo dónde está Loan, sacás a mi hija o me das los celulares, por ejemplo, y después ahí charlamos. A ver, Nicolás, ¿y cuál podría ser las dos variables que recién comentaba Fede? Yo creo que primero es la liberación de los hijos y después retomar el poder que tenía. Porque lo pierden a manos de quién, digo, y Loan acá, digo, ¿qué tipo de poder puede tener? Me parece que la tecnología se obtiene en implementar terror, es cómo funcionan las ondas criminales, ¿no? Primero, generar miedo y confusión a gran escala, que es lo que lograron. Después, una asfixia económica. Y tercero, minimizar y pulverizar cualquier acción solidaria o tejido social de convención, tanto para la familia o para cualquiera de los integrantes del caso. Así es como funcionaron ellos y creo que lo lograron muy bien. Ahora, Nicolás, si estamos hablando de la pista narco, ¿por qué Loan? A ver, yo me pregunto al revés y trato de fraccionar mi cerebro en la forma contraria siempre a lo que por primera idea me viene. Sí. Si fue trata, ¿ustedes creen que van a hacer un asado de nueve o no sé cuántos integrantes para después sacarlo por un campito, llevarlo a una escuela abandonada o a una capera, después plantar la situación de un posible accidente, meterse abogados del poder, meterse senadores, el gobernador sacar un tuit de que ya lo encontraron. No les parece absurdo, o sea, la trata se roban chicos en hospitales, se encuentran chicos de pocos recursos en villas o en barrios que son de pocos recursos, se compran a madres para que vendan a sus hijos. La trata tiene otras modalidades, que no es una organización de un evento para sustraer a alguien. Bien, 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 Nicolás, queríamos tener otra vez tu pensamiento y tus datos con respecto a lo que está sucediendo. Lo cierto es que 68 días y nadie sabe qué sucedió con LOAN, pero vos has aportado, de alguna manera dijiste, has aportado algunos datos con respecto a esta situación. Nicolás, el americano, gracias por habernos atendido, es muy gentil de tu parte. No, gracias a ustedes por darme el lugar y por dejarme aclarar todas las cosas que se dijeron durante este tiempo. Bien, gracias, abrazo grande. Nicolás, el americano, hay información de último momento, dale. Último momento.